Que no sea demasiado tarde para impedir la censura Las versiones del poema de Bertolt Brecht o de Martin Niemöller terminan en una desolación, ahora vienen por mi, pero ya es demasiado tarde La censura, como toda persecución, es cosa de que se inicie para que luego pueda hacerse normal Twitter y Facebook suspendieron las cuentas del tal Donald Trump y eliminaron sus mensajes en las pantallas de millones de personas a partir del día del asalto al Capitolio ¿Esto merece aplausos de parte de los adversarios del entonces presidente de Estados Unidos? ¿Es válido cancelar textos horrorosos bajo la aplicación del más simple criterio propio de los dueños de las empresas comunicadoras? Han sido cuentas y frases de Trump las censuradas, pero podrían ser de otro La amenaza culmina cuando nos dice el poema En que, si antes nada hiciste, ya llegaron por ti La Constitución mexicana, artículo 7, prescribe la neutralidad de la red internacional como parte de los medios a través de los cuales se realiza la libertad de difusión de opiniones, información e ideas, declarada como inviolable La Carta Magna de México dice más No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de difusión Sigue diciendo la Carta Fundamental Mexicana Los límites que pueden fijar a la libertad de difusión de opiniones, informaciones e ideas siempre tendrían que incluirse en la ley y aplicarse por autoridad competente en el marco de otros derechos humanos Lo que han hecho las empresas que operan varias redes sociales, especialmente Facebook y Twitter es lo contrario a lo que prescribe la Constitución de México Para no hablar de las leyes de otros muchos países que tampoco tienen autorizados los bloqueos arbitrarios, Estados Unidos incluido Cancelaron en la cuenta de una persona sus mensajes y luego suspendieron la misma Simultáneamente impidieron que otros y otras pudieran conocer lo que expresaba el sujeto bloqueado La libertad consiste en emitir y poder recibir mensajes El que hubiera sido Donald Trump es relevante, pero no determinante en el significado del hecho Puesto que se trataba de la difusión de ideas e informaciones Todo esto no solo abarcó a Estados Unidos, sino al resto del mundo interconectado en el que vivimos En el momento en que la autoridad de algún país restringe a Twitter, Facebook, incluido WhatsApp, Telegram u otra red En la difusión de informaciones que denuncian al gobierno, tales empresas censuradas manifiestan su inconformidad Crean un conflicto político y en su auxilio concurren otros gobiernos y hasta la ONU Cuando esas empresas por sí mismas censuran y cancelan cuentas mediante las cuales Se difunden ideas e informaciones, no pocos gobiernos y la ONU callan Porque se trata quizá de la libertad de comercio De las condiciones contractuales impuestas para la prestación de los servicios de comunicación Sin embargo, las empresas, las que sean, no emiten leyes, sino regulaciones comerciales contractuales Que no pueden estar por encima del derecho humano de libre difusión de opiniones, información e ideas Este criterio es una herencia de algunos olvidados liberales decimonónicos El cual consiste en que es inválido aceptar la renuncia del derecho propio Y que todo acto tendiente a tal propósito es ilegal y nulo de plano Ningún contrato civil, escrito o hablado, tiene validez si abarca la excepción de derechos y libertades La humanidad no puede ahora depositar en unas poderosas empresas de la comunicación mundial La inviolable libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio El carácter golpista que asumieron los actos del presidente de Estados Unidos el día de la toma del Capitolio No altera la validez de este principio, que ya es parte de los derechos humanos Pero además, los mayores censores suelen ser, entre otros, los fascistas Como lo son esos partidarios de Trump que buscaban impedir que el Congreso certificara la elección de Joe Biden Quien por cierto, censuró a los asaltantes Pero cayó frente a Facebook y Twitter Porque los vio, quizá, como aliados Pero cualquier día, no obstante, le podrían cancelar sus cuentas en las redes sociales Dar consentimiento al acto de censurar arbitrariamente Sin procedimiento ni autoridad, aunque sea táctico Admite que la misma censura puede ser aplicada contra el aquiescente En el caso preciso de Donald Trump, la autoridad legítima ya ha tomado en sus manos el asunto El aún presidente es un impeached, acusado, por segunda vez Y el Senado estadounidense dictará sentencia, antes o después de la terminación de su mandato Pero el corte digital contra Trump también tiene otro fondo Si en las redes se puede censurar opiniones e informaciones Entonces volvemos al esquema del imperio de los grandes medios convencionales Dicho de otra manera, serán lo mismo Twitter y Facebook Que los viejos periódicos y cadenas de radiodifusión Es el monopolio de la información En el que se apoyaron durante dos siglos los poderes despóticos Y las democracias formalistas de las clases dominantes La vieja libertad de imprenta En el marco de la prensa escrita o hablada Se constreñía, principalmente a los dueños de los periódicos Y a los concesionarios de las telecomunicaciones Quienes gozaban de capacidad de difusión Carecía de esa libertad el resto de la gente Que no les podía pagar a aquellos por sus servicios Al mismo tiempo, en México Todo ese andamiaje fue controlado por el gobierno Mediante compras, amenazas y represalias Perder la libertad en las redes sociales sería una regresión Esto lo hizo ver el presidente de un país Otros quizá por conveniencia o hipocresía Ignoraron ese mensaje o voltearon a ver para otro lado Sin descontar a aquellos que insinuaron soezmente Que la protesta de López Obrador contra esas empresas de redes sociales Sería una forma de apoyo a Donald Trump México tiene que emitir una ley Que impida la suspensión y la censura previa en las redes Si hasta ahora no se ha expedido es porque se consideraba Que sería suficiente el texto constitucional Pero como no pocos conservadores Se han quedado callados frente a la acción de Facebook Y el arrogante mensaje de su principal ejecutivo Entonces ya se ve que es necesario legislar Y además convocar a todas las naciones a impedir las dos cosas El imperio de las empresas privadas Y la acción restrictiva y arbitraria de las autoridades Ya que unas y otras juntas o separadas Son quienes poseen hoy en día capacidad de coartar la libertad En materia de difusión de opiniones, información e ideas Ha sido Donald Trump el acallado Por lo que no era necesario inconformarse Mañana habrá otro cualquiera Y tampoco será preciso elevar la voz Al final quizás seamos muchos Y ya no habrá tiempo de detener a los arrogantes administradores De la inviolable libertad de difundir opiniones, informaciones e ideas Entre comillas Como la denominada Constitución Mexicana ¿La historia tiene que repetirse? Nos preguntamos Informó Mr. Politicón Nos vemos el próximo video La vacuna contra el COVID-19 Ya está llegando a México Y con ella la esperanza de un mejor futuro se levanta Sin embargo, debes recordar que aún hay riesgo de contagio Y debemos seguir cuidándonos Quédate en casa Si tienes que salir Usa cubrebocas Mantén sana distancia Lava tus manos constantemente Y usa gel antibacterial Si tienes síntomas Acude al centro de salud más cercano Si te cuidas Cuidas a México Morena Y en 2018 Y en 2018 Hicieron todo para impedir el cambio que México necesitaba Él ha sido un gran beneficiario de contratos millonarios en los gobiernos corruptos neoliberales Y desde hace años pretenden comprar la vida pública con el poder económico Este 2021 nuevamente hará todo para detener la cuarta transformación Él es el verdadero jefe de la tóxica alianza electoral del PRIAN A quienes somete y manipula a su voluntad Ellos son el movimiento que dice sí a la corrupción Sí a la impunidad Sí a la pobreza En los gobiernos de Morena Nos ocupamos de quien más lo necesita Entregando los apoyos directo a la gente Y combatiendo la corrupción Extirpemos al PRIAN Morena es la esperanza de México Durante décadas México sufrió una grave enfermedad Un tumor maligno llamado PRIAN Que saqueaba al país Se alternaba el poder Y fingían competir entre ellos Hoy finalmente se quitan la máscara Y se unen en una perversa alianza electoral A ellos los une la corrupción La ambición Y el miedo de seguir perdiendo el poder No permitas que se salgan con la suya Extirpemos el tumor de México Morena Si te gustó dale like Compártelo Suscríbete Y activa la campanita Para recibir las notificaciones De nuestro canal